Música Quemando rastros de lube bajaba el sol en la tarde Como un muro cobardes con el ser de la sombra Y el pasto en la vela con el fin de mis duras marinares Música Carita de enamorada que encontré por las ciferas Venía el nudo de los muertes bailando la chacarera Con un beso de mis pagos al terminar las caderas Música En el vuelo de Sonagua llevo prendido mis sueños La prenda que yo no quiero nunca le moriré al dojo Aunque díganos sus ojos que él sí le brota del pecho La que hay de amor reciente que conteste en la cifera Hallando a la chacarera veía el humo de las muertes Un grisa de casco suerte la guarda abierta que muera Música Me dije no sé qué cosas que me salieron de adentro Me tosaba de contento mi corazón galopaba Luego que me quemaba se transformó en sentimiento Un pueblo de Golondina tirando besos al cielo En la seña de un pañuelo anunciando mi partida No llores por mi querida y todo lo oscura el viento Música 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 Música